Y en el historial salen los diferentes trayectos y mis consumos. Se ve cuando he hecho pruebas y he ido más rápido, como por ejemplo por ahí, y se ve cuando me he portado mejor. ¿Veis? Con consumos de este estilo superaría fácilmente los 200 kilómetros de autonomía. Con estos dos de ahí, muy fácilmente superable. Me llama la atención que el 2 de enero de 1970 alguien condujo este...